Desde hace algunos días, la planta alta de Hipergoli está totalmente renovada y las imágenes dan cuenta de una mejor disposición del lugar, sobre todo en la sección de muebles, que logran en el visitante un excelente efecto visual a la hora de elegir el mejor estilo para la decoración de su hogar. Hoy le mostramos un juego de dormitorio armado con las últimas tendencias en tonalidades pastel. Desde el respaldo de madera con tapizado rústico, pasando por el cubrecamas de algodón matelaseado que incluye las respectivas fundas. Los opcionales de blanquería pasan por el set de almohadones y la manta de algodón rústico. Son buenos complementos la butaca pie de cama y las amplias mesas de luz con cajoneras que le dan el ámbito ideal a los espléndidos veladores de níquel con caireles y pantallas de organza. Se imponen en las tendencias los espejos rectangulares con marcos de madera de líneas simples. Si de vestir las paredes con distinción se trata, a no dudar, los cuadros son muy buenas opciones. En imagen es un petit mueble que hace las veces de escritorio dresuar o cómoda tocador. La selección de objetos decorativos marcará la finalidad del mismo. Por lo pronto le contamos que combina maderas de lustres claros y oscuros. Si hablamos de practicidad, el mueble biblioteca permite multiplicidad de usos, libros, cajas libros, arreglos florales, entre otros. La amplitud del ambiente habilita la presencia de sillones bajos tapizados en genil en tonalidad aqua con capitoné y tachas doradas que pueden ser viables tanto para un dormitorio de grandes dimensiones como para un estar. La mesa ratona de doble tapa, los objetos de cerámica artística y los cuadros se suman a esta presentación de Hipergoli. Hasta la próxima semana.